¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Ghost of Tsushima y en el capítulo anterior estuvimos haciendo una misión principal super chula, que era avisamos a Goro, un amigo del señor Shimura, para que vaya a enviarle un mensaje al Shogun. Entonces tuvimos que estar distrayendo para que no le pillaran con la barca y luego hicimos una misión secundaria principal de Kenji, que fue muy graciosa. Y ahora he marcado esta de la cuna del sufrimiento, una misión de Norio para conocerlo un poquito más, ya que nos quedan dos misiones de Norio y dos de Masako, pero como a la señora Masako la conocemos un poco más, pues vamos a hacer de Norio. El monje guerrero Norio me contó que unos monjes del templo del Cedro están ayudando al templo de Kusia a contener la invasión. Norio me pidió que me reuniera con él allí para contribuir a la causa. Vale, pues vamos para allá. Estamos ya aquí a 30 metros, como estáis viendo, así que... Se escucha un pájaro por ahí, pero bueno, vamos a hacer... Lucha en el templo, Kusidera. Los monjes están en peligro. Primero esto, pajarito. Vale, están ahí. Vale. Vale, vamos para allá. ¡Hala! Ya me has quitado lo que tenía. Maldito, hijo de bitch. Es que odio a los de las... Odio a los de las flechas. Pero profundamente, ¿eh? ¡Oso, doso, 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 doso! Ya me ha dado otra flecha. Es que los de las flechas son muy traidores. No tienen honor. Luchan ahí desde la distancia. ¿Dónde están los de las flechas? Vale, vale. Que vas a morir, amigo. Vas a morir. Sí, 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 sí. Vean. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vale, vamos a coger esto. Vale. Ahí estamos. Bien, ha sido fácil. Mi señor, mirad qué han hecho. El templo de Koshidera merece veneración. No matanzas. Siglos de sabiduría viven entre estos muros. Y los mongoles listos para quemarlos enteros. Atacaron por una razón. El templo da esperanza al pueblo. El abad le dice a la gente que rece por una gran tormenta que barra a los invasores. El abad desapareció. Y los selvajes robaron la reliquia más sagrada de Toyotama. Una estatua de Buda, tallada con su fundación. Mi hermano los habría rescatado. Les habría dado esperanza a estos monjes antes de que huyesen. Pues lo honraremos y lo restituiremos. Los mongoles fueron los que robaron la estatua de Buda. ¿Y el abad? Huyó con sus seguidores cercanos. Espero que encontrasen refugio. La cuna del sufrimiento. Qué bonita la vista. Oh, no se me ha quedado nada. Me ocuparé de los monjes. Vale, te hemos ya autorizado dos relatos. Ah, San Evin Di... Sí. El Sutra de la Sangre o el Origen del Sufrimiento. Yo creo que vamos a hacer esta, ¿no? Que esta es donde estamos... Vale. Ah, bueno, no. Que son las dos. Vale, espera. Vamos a marcar la que no la he marcado. Habla con el monje. Pero este es Jin Sakai. Él sí podrá. ¿Por qué ha dicho eso? Mi hermano cayó bajo el acero mongol. Enjo, el guardián, murió. Y el miedo se ha apoderado de los monjes. ¡Cobardes! ¡Son cobardes! Son personas. Enjo no le temía nada. Nos defendió de unos bandidos con apenas 20 años. Ahora nos corresponde. El Origen del Sufrimiento Viaja con Nolio. Se ha quedado atascado. Con esto ya hablaré luego. Porque es que... Me van a dar misiones secundarias, terciarias, seguro. No, modo foto no. Estás airado. ¿Cómo lo sabéis? Estás callado. ¡Ja! Es por ese monje. No sabe toda la historia sobre mi hermano salvando Kusidera. Hoy que Enjo actuó solo. Esa es la leyenda. En realidad, ordenó a tres de los monjes más valientes que retaran a los bandidos. ¡Una distracción! ¡Un sacrificio! Murieron en batalla, mas solo tras darle a Enjo tiempo de flanquear a los bandidos y salvar el templo. Ya volveré a por esa madriguera porque es que seguramente si seguía al zorro me salía lo de que estaba abandonando la misión. Así que... Lo bueno es que al haber pasado por ahí... ¡Mi señor! ¡Por allí! Con el monje moribundo. ¡Pobrecillo! ¡Ay, que no puedo hablar con usted, señor! Aquí. ¿Qué ocurrió? Seguía a los mongoles. Les rogué que nos devolviesen el Buda. ¿Dónde fueron? Fuera del bosque. A las colinas. Ojalá hayas la paz en tu próxima vida. Pobrecillo. Ha dado su vida por su templo como mi hermano. Tú harías lo mismo. Vale, pero no lo pisoteé. Norio. Le estás pisando toda la cabeza a un hermano tuyo. Vale, a ver. O sea que tenemos que buscar por aquí y no vamos a subir al caballo. Y vais a darme un segundo que me estoy notando la alergia. Vale, vamos a buscar... Yo creo que por aquí, ¿verdad? De hecho, es que parece que haya como un campamento aquí. Un campamento mongol. La estatua estará allí. Primero los castigaremos por atacar el templo. Vamos a hacerlo sigilosamente. A ver, quiero... Quiero bajar pero por un lugar que sea seguro, ¿sabéis? Por aquí está... Por aquí no está tan alto. Vale. 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 Ay, es que tenía que haber hecho esto. ¿Dónde está el otro? Vale, dame... Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Buah, cómo me he librado, ¿eh? Espera, 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 espera. Oh, mira, amigo, mira. Demeda el fantasma de Sushima. Toma. Y... Toma tú también que sé que estás deseando. Buah, ya está. Buah, es que es una... Mira. Artefactos mongoles. Bueno, pero no lo voy a coger ahora o lo cojo ahora, va. ¿Podré leerlo tranquilamente? Escudo mongol. Los escudos mongoles son ligeros con una estructura circular abovedada de tela y sauce o mimbre entretejido que luego se cubre a veces con pieles o cuero aunque hay variantes más pesadas que adoptan tropas de choque más blindadas. En cualquier caso, el agarre se hace para que al cogerse el escudo se alinee con la parte frontal del puño cerrado. ¿Sabéis qué pasaba? Que pensaba que igual era... Que igual era lo de la estatua que estábamos buscando, ¿sabéis? Buah, me ha dado. Bueno, no ha pasado nada porque... Vale, este es de estos. Toma. Uy, cuidado, cuidado. Toma. Doso, 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 doso. ¿Dónde está el doso? Vale. Muerto. Vale, pólvora. Tú no me das nada de nada. Tú tampoco. ¿No será esto lo de la estatua? Ey. Provisiones. Ah, está ahí la estatua. La esculpieron a partir de una estrella caída hace siglos. Es preciosa. No hay nada que se le asemeje en la isla. Devolvámosla al templo. Enjo se convirtió en el guardián cuando nos atacaron bandidos. Vinieron por esta estatua. No tiene precio. Habrá sobrevivido a muchos intentos. ¿Más cuántos más han de morir protegiéndola? ¿Quieres dejar que la roben? No. Pero el templo está lleno de tesoros. Eso provoca envidia y avaricia. El señor Simura me trajo cuando era un niño. Estaba seguro de que el escultor había conocido al Bodá. Cuando yo era niño, mi familia viajó hasta aquí por una ofrenda de año nuevo. Y enjo y yo decidimos ser monjes. Antes sabía por qué luchaba. Luchamos por el hogar. Puede ser. Claro que sí. ¿Y por la gente de Susima? El origen del sufrimiento. Ah, hemos recuperado la estatua. Oye. Bien. Ya tenemos punto de técnica conseguido. Lo que significa que vamos a mejorar del todo la rama de Talismán del Bienestar 2. Recibo un 15% más de salud al curarte. Tengo algunos de estos... Aumentar la salud con la salud. Vale. Lo voy a cambiar por este. Porque este me sube un... Recibo un 15% más siempre. Y el otro recibo un 15% más cuando tengo la salud a menos del 50%. Así que me parece más interesante llevar este. El Sutra del... Vale. Vamos a hacer ahora este. Que además está aquí mismo. Habla con Norio. De todas formas, vamos primero al punto de habilidad. Y ya mejoramos todo lo de las posturas. A ver. Que estoy viendo el ataque. Buah. Como mola. Hay que mantener primero y luego pam, pam. Triángulo, triángulo. A ver Norio, no te vayas muy lejos. Que tengo que hablar contigo otra vez. Espero que el Abad Komei esté a salvo. El Abad es del Templo del Cedro. ¿Por qué vino aquí? Para ayudar a resistir ante los mongoles en Toyotama. Mas cuando atacaron, escapó. La batalla fue caótica. Puede ser difícil seguirles el rastro. Hay una granja cercana que mantiene al templo. Empezaremos por ahí. Qué bonito con la flor. El Sutra de la Sangre. Me mola un montón que cuando vamos a comenzar una misión, salga así el título y tal. Ve a la granja de Kozimitsu con Norio. Pues vamos, Norio, ¿o qué? Me da penita porque ese quiere hablar todo el tiempo, pero... Los mongoles la habían tomado. Mas puse fin a eso. El Abad hallaría refugio. Esto me recuerda a otra vez en la que el Abad Komei desapareció. El templo se dividió por una contienda entre monjes antianos. ¿Por qué se enfrentaban? No me acuerdo. Pero parecía importante en ese momento. El Abad desapareció durante una semana. Lo dejamos todo para buscarlo. ¿Qué le ocurrió? Se escondió de nosotros a propósito. Y las peleas cesaron para dar con él. Una lección de astucia, eso solo empeorará las cosas. Es un líder astuto. En otra ocasión, mi hermano y el sanador Hochi reñían. El Abad empezó a llevar una roca por doquier. Y estudia con ella día y noche. Hochi y Enyo estaban tan avergonzados que se reconciliaron. ¿Qué opinaba tu hermano sobre el Abad? Enyo lo respetaba como a un padre. Si los mongoles capturaron al Abad, podría resolvernos el problema. Creo que los convencería de que desistieran en la invasión. Estáis empezando a entender al Abad Komei. Vale, el que se ha quedado parado. A lo mejor era como estaba hablándonos, pues... ¿Vamos, Norio? Como estaba hablándonos, pues tenemos que esperarnos. ¿Me siguen, no? Podríamos haber cruzado por ahí, pero bueno, ahora ya que estamos, cruzamos por el puente. ¿Es esta, no? Fuego en la granja. No lo veo. A ver. Ah, está un poquito más adelante, vale. Arrecaje. Estos 100 metros de investigar el fuego. Hola. Madre mía. Estos han sido los mongoles, pero vamos. Registra la casa en busca de indicios del Abad. Espero que no sea ese el Abad. Es el Abad. A esos miserables les encanta el fuego. No es el Abad. Solo uno de sus seguidores. Sigue buscando. Pues menos mal. Aquí, aquí. Barriles de agua. Volcados. Un lecho de paja. Empapada. ¿Se salvaría el Abad a sí mismo? Jo, también sería un poco... Que se salve así y deja a sus seguidores. Se protegió con la paja empapada. Escapó por detrás. Tal vez él vivió. Busca el rastro. Me parece un poco cobarde. No se fue por aquí. Entonces hay esperanza. Sigamos las huellas. Yo creo que tiene que ser por aquí. Sí. Es que claro es... Son más profundas, separadas. Y va corriendo. Pasa la persona esa pisoteando las huellas. No, yo creo que será por aquí. Sí, mira. Vamos, vamos. ¿Hay alguno más? Vale, hay más pero no se han enterado. Vuelve al rastro, sí. Pero es que... ¿No vamos a matar a un mongol? Vale, vamos a poner esta. Aunque ahí veo uno con lanza. Este de aquí. Vale, vamos a matarte. Ahí estamos, amigo. Ola, eso me ha hecho daño. Me ha quitado... Vale, me ha quitado todo lo que tenía. Ola, 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 ola. Vale, por ahí... Oye, no ataques a Norio. Que es un monje honrado. Ya está, ¿no? Sí, pistazo rápido y ya está. Oye, dame un segundo. Ay, qué bonito este paisaje. Es que cuando hay árboles de estos suele haber un manantial. Pero aquí parece que no. Vuelve al rastro. Vale, vamos a volver al rastro. Poner al máximo. Vale, no. Eso es sangre. El rastro estaba ahí. Vale. Sigue el rastro. Vale, había subido por aquí. Seguramente haya subido por las escaleras para arriba. Investiga la zona. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. No sé si estoy yendo bien. Vale, estoy investigando bien la zona. Se quedan las cataratas, ha dicho Norio. Imagino que serán esas. Sí, pero por aquí no se puede subir. Y en verdad me salgo. Es más bien por aquí. Sí, es por ahí. Ahora vamos a bajar. Pues sí, ahí es donde... De aquí es donde venía yo. Mira ahí. Examinar. Llega a la zona de búsqueda. Pues nada, salto. Salto de fe. Ah, mira. Ahí hay como una entrada, ¿no? Sí. ¿Es el Abad? Sí. Lo siento, Norio. Sin su liderazgo los monjes se irán. Y el templo caerá. Ellos han ganado. ¿Qué hay a su lado? ¿Un sutra del loto? Escrito con su sangre. Su acto final. Como un poema de muerte. La enseñanza de este sutra es que todos podemos ser budas. Del campesino más humilde a un noble. Escrito con su último aliendo. No para sí. Sino para los que dejó atrás. Para dar esperanza. Muestra el sutra a los monjes. Si ven la devoción del Abad, tal vez se queden. Yo creo que sí. ¿Veis? Yo pensaba que era un cobarde, pero bueno, ya he cambiado un poquito. Si ahí estaba moribundo y escribió el sutra para dar esperanza, cambia un poquito mi opinión sobre el Abad. Este mal que no lo hayamos encontrado con vida. Y he aquí el sutra que el Abad escribió con su sangre. Un acto final de devoción. Un plantar cara a la crueldad. A quedarnos y no rendirnos. Honraremos el sacrificio del Abad, Norio. No permitamos que el templo caiga. Bien. Enjo, el guardián, nos salvó una vez. Su hermano y el señor Sakai nos salvaron de nuevo. Y juntos derrotaremos a los mongoles. Bien, el sutra de la sangre. Completado. Creo que nos quedan dos misiones de Masako y una de Norio. Talismán de Resistencia 2. Reduce todo el daño de forma media. A ver. Tengo algo... Vamos a cambiar esto por la otra de reducir el daño de forma media. Sí, porque esto es para siempre. El otro era como lo del Talismán de Bienestar. El otro reducía el daño de forma moderada cuando tenías 50% o menos de vida. Entonces aquí es siempre. Está muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer... Nos quedan tres misiones secundarias principales. Yo creo que ya que estamos con Norio vamos a hacer esta. Vamos a esperar. Reúnete. Eh, antes de nada. El fin del sufrimiento. Antes de nada. ¿Dónde estaba lo del zorro? Vale, vamos a completarlo. No sé si tenía que ir por en medio o tenía que desviarme. Ah, mira, mira, mira. Aquí está esperándonos. Qué mono. Te sigo, amigo. Es que son tan monos los zorros. Me mara un montón el cambio de... Que vamos con la misma armadura, pero el cambio de color y tal. Ah, mira, aquí está. Vamos a rezar. Nos falta uno más, eh. Para subir el talismán de Inari, que es uno de los que llevo equipados. Vale, y ahora... Vale, vamos a esperar a que se vaya esto. El zorro se ha ido. No nos deja acariciarlo. Y vamos a hacer viaje rápido. ¿Dónde estaba la otra misión de Norio? ¿Era aquí? El fin del sufrimiento. Ah, que nos ha salido otra. Pues vamos a continuar con esta misión. Vale, vale, vale. Voy a ir en el mapa. Estamos ahí al lado, pero vamos a hacer igualmente viaje rápido. Creo que ya habíamos terminado con Norio. En esta parte del templo este. Pero no. El fin del sufrimiento. Vamos a leer la misión antes de continuar. Los mongoles quisieron castigar al templo de Kusi por oponerse a la invasión. Norio y yo defendimos el templo más. Otra ofensiva está próxima. Nos aseguraremos de que el templo de Kusi salga incólume. Vale, pues vamos a centrarnos en esta. Además, vamos por la parte 7 de 9. A lo mejor la dejamos completada. Y ya en el siguiente capítulo, pues... Bueno, uh, esta es una de 9, eh. O sea, esta va a ser larga. El último monje guerrero. Vale, pues ya... Bueno, ya iremos viendo. Yo lo mataría. El fantasma y el hermano del guardián. Tengo un mensaje para vos. Habla. El fantasma y los monjes desafiaron la voluntad del Khan. Rendíos y perdonaremos el lugar. Reusad y todo arderá. Jamás nos rendiremos. Entonces moriréis. Emboscada. A ver. Oh. Ya vamos a poner esto. Ya están muertos. Oh, oye. Los monjes del río. No hay tiempo para que hayan refugio. Nosotros se lo daremos. No puedo. El Buda. El Sutra de la Vada. ¿Acaso valen más que sus vidas? No puedo solo. El templo alberga siglos de conocimiento. No puedo dejarlo arder. Pero sí a los monjes. Daré mi vida por este templo. Haced lo que debáis. Vale. Pues bueno. El proteger el templo. Nosotros protegemos a los monjes. Me parece mejor proteger a los vivos. Mejor proteger a los vivos que proteger una escultura. Por mucha historia que tenga y tal. El fin del sufrimiento. No deja de ser un material. Alcanza. Vale. Me imagino que será por aquí. A los monjes cerca del río. Monjes. Allá voy. Los pobres ahí se están bañando tranquilamente. Y van los mongoles ahí a molestarles. Se están aquí. Vale. Hemos llevado a tiempo. Eso es bueno. Los mongoles. Alejaos del río. Espera. Mira. Toma. Y toma. Vale. No, 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 no. Ay. Vale. Necesito. Y esto. No, no, no. Oh, mierda, mierda. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ay. Ay. ¿Qué ha pasado? Te asesino. Te asesino también. Me has quitado lo poco que tenía. Qué hijo de bitch. Eh, va con lanza. Vale. A ver, que sois dos contra uno. A ver. Espera. Tú espera tu turno, amigo. De la espada. Que te vea ahí con ganas de colarte. Eh. Al infierno vas a ir tú. Eh. Norio. Eh. Norio. Qué grande Norio, ¿no? Al final ha venido. Vale. Ahora viene con lanza. Vamos a hacer una cosa. Toma. Asesino a tu encadena. Que eso es lo que más me gusta a mí. Y vamos a hacerlo. Espera. Ah, que no me quedan. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale. Es que pensaba que sí que me quedaba. A ver. Que vas a morir, amigo. Ahí estamos. Vaya. Vamos a poner los kunais. Pero vamos. A ver. Que desanorio. Bien, bien, Norio. Has hecho lo correcto. Exacto. Les defenderemos en la pagoda. Tú primero. Atención. Venid con nosotros. A ver, yo estoy buscando. Me hace gracia porque me están siguiendo y yo estoy buscando recursos. Vale. Al templo principal. Espera. Es que así. Así me... Venga. Es por allí, ¿no? Sí, claro. Es que me estaba desviando porque estaba intentando conseguir recursos. Por eso ya aquel con el bañador y todo. Vamos para allá. Dirige a los monjes de vuelta al templo principal. Perfecto. Lo raro es que no nos embosquen por mitad del camino, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, vamos perfectísimamente bien. Ahí nos sale el símbolo de batalla. Llega al punto de encuentro. Hay mongoles ahí. Derrota a los mongoles. No. No. Vale. Toman toda la cabeza. Te tendré que matar así. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Que estaba ahí súper a punto. ¡Hijo de bitch de odio! Te voy a matar a través de finais. No, pero casi. A ver. El próximo eres tú. Bueno, pues tú. Estás colado, pero bueno. Aquí hay para todo. No pasa nada. Que no me roce de eso. ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Hala, hala! Vale. Ya me la reinicio. Bueno, no pasa nada. Este que va con lanza. Bueno, es que todos estos van con lanza. Muerto. Me faltas tú, amigo. La música es epiquísima. Epiquísima, ¿eh? Creo que este va con lanza también. Ah, vale. ¡Uy, hijo de bitch! Ya me la rein... ¡Hala! Es que no... Es que son los malditos arqueros, chaval. Me lo reinicen todo el rato, ¿eh? No, espera. ¡Hala! Ahora me la reinicen... Voy a morir. Pero vamos, entre terribles sufrimientos, cabrón. Vale, espera. Espera. Ya. Claro, es que me afecta a mí también lo de la bomba. Voy a ir Que soy muy pesadito, ¿sabes? A ver si nos cargamos a los arqueros Pobre monje, vale, no hay más arqueros Vale, este tiene escudo Ale, ya me he reiniciado, jove Todo el rato reiniciándome Vale, vale Que no puedo con todos a la vez, chicos De uno no, no Toma Vale Toma Bien Bien, 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 bien Vale, bien Y el que quedaba llevaba la espada No me des, no me des, no me des A ver, ahora Ahora tu turno, venga Te has colado, te has colado, pero bueno Tenemos lo del fantasma Pero creo que no quedan, ¿verdad? Ya nos los hemos cargado ¡Hala! He activado lo del fantasma cuando nos hemos cargado a todos Vale, vamos a continuar A ver, perdonad que ha entrado mi padre Y eso que me tenía que decir una cosa Habla con Norio Vale, está ahí en Norio Ah, pero está fuera Oh, amigo Pobrecillo Ahí estaba sufriendo Vamos para allá Norio, Norio Eh, Kunai Perfecto Ah, está ahí en Norio A ver, que nos cuenta Los mongoles perdieron con creces aquí No querrán volver Los monjes nunca olvidarán lo que hicisteis Cuenta nuestra victoria Hicimos esto juntos No luches solo, Norio No, mas si no os hubiese escuchado Muchos más habrían muerto ¿Qué harás ahora? Me preocupan los monjes de Akashima Vine aquí primero Espero que no fuese un error Ve con ellos Nos veremos allí Vale, eso a lo mejor es la última parte, ¿no? Exploremos la zona del templo Ve con Norio A ver, ¿dónde está? A ver, no pone nada A ver, Norio ¿Para dónde vas? Creo que está más perdido Oh, bomba de humo para mí Está muy perdido este hombre Tú me das algo Provisiones Vale, guay Se han llevado Mi hermano se ganó el sobrenombre de guardián Al salvar el templo Ojalá hubiéramos salvado la estatua La lección final de la estatua Salvemos lo que podamos Mas hemos de saber que todo se va Rota es peor estatua Pero mejor maestra El fin del sufrimiento Por salvar a los monjes No podemos salvar la estatua Pero ha sido mejor así ¿No? Mejor los monjes Que sigan vivos Que no una estatua intacta Talismán del estoicismo A ver 20% de probabilidad De sobrevivir al daño letal Y obtener determinación Pues Ese me mola también Lo que pasa es que Entra la salud de forma moderada Creo que me voy a cambiar por este Estoicismo ¿Dónde estás? Estoicismo Aquí Sí Me gusta Me ha gustado Me ha gustado Y cinta de estío despejado A ver Refrescante como la brisa marina En verano Pues nos pega súper bien Así que nos la vamos a equipar Sí, sí Nos queda súper guay Y bueno pues Aunque este capítulo Se va a hacer más corto Porque damos unos 40 minutillos Más o menos Voy a dejarlo aquí Porque Como decía antes Ha entrado mi padre Y tengo que hacer unas cosillas Se me ha echado un poco el tiempo encima Con Como he grabado el capítulo anterior Y este seguidos Y nada Pues en el próximo capítulo A ver Nos queda esta misión principal Que yo creo que va a estar muy chula Porque nos da armadura Del clan Sakai Y máscara Sakai Pero bueno Eso no lo vamos a hacer en el siguiente Porque aún nos queda Dos de Masako Y una de Norio No sé Yo creo que a lo mejor En el siguiente capítulo Para dejarte descansar un poquito a Norio Que recupere fuerzas Nos centraremos Nos centraremos En alguna de las misiones De la señora Masako Y bueno Pues espero que Aunque haya sido este capítulo Un poquito más cortito De lo normal Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Besito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!